hola amigos de youtube estamos aquí aquí en una mina y bueno y bueno aquí estamos jugando con si escuchan a alguien es que estamos jugando con yo estoy jugando con otras personas mientras que bueno estamos vamos a hacer una hora ahorita vamos a hacer perdidos en la mina una nueva serie no 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 alexi me puedes poner en ope hola amigos estamos con o con una nueva persona aquí quiénes se preguntarán es una persona que bueno no quiero decirlo pero bueno estamos haciendo un nuevo gameplay con 12 con tres personas o sea que bueno y bueno y no se puede ser muy ligado y tengo muy poca pila y estoy con y bueno amigos no sé qué voy a hacer de momento está la guía del micrófono para mí no sé y estoy jugando con con otras personas de aquí estamos haciendo como gameplay aquí está bueno vamos a teletransportando a mi hermano y bueno amigos estamos aquí con unas cuantas personas y yo no creo que les está gastando la visión nocturna y aquí estamos con otra persona se llama una de la secundaria que quiere jugar con nosotros micrófono y bueno estamos aquí estamos aquí con jugando los tres amigos juntos y bueno vamos a empezar y bueno vamos a y bueno estamos aquí con otro amigo igualito mi skin igualito y bueno estamos aquí y bueno vamos a hacer de tía y bueno estamos aquí con nuestros amigos de nuevos y todos los días ya tenemos nuevos amigos especial a la ley porque ya no hemos conocido y bueno y aquí muchas gracias por el vídeo pero vamos a hacerlo más largo y bueno amigos estamos aquí con de nuevo y no sé qué vamos a hacer hoy conseguimos unas unas piedras rojiza o sea Repston, un, un, ahorita ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! ¡Alessi, quiero que me peten! Que me floten Y bueno, amigo Y voy a hacer una cosa Y bueno, estamos volando Porque el ataque de un chulker Y al parecer, amigos Estamos aquí, vamos a despedir el video Muchas gracias por ver el video Denle like Suscribirse a mi canal Que está, que de este Y muchas gracias por ver el video Oye, está, está flotando ¡Oh! Y bueno, adiós Bueno, una pausa Porque no se debe de grabar aquí Bueno, adiós Y bueno Y aquí estamos De aquí Y otra vez No he despedido el video Y quiero que se suscriban A mi canal Que tenemos Que tenemos muy poquita Muy poca de este Y bueno Ay, no, 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 no No, no, no No, no, no Me persiguen Me persiguen Adiós ¿Qué más? Gracias por ver el video.